¡Esto va a ser reñido! ¡Tome demasiado refresco! ¿Pero qué? ¡Qué asco! ¿Avides a tirar de la cadena otra vez? ¡Mira este desastre! ¡No! ¡Qué piruleta! ¡Está atascada! ¿Algo la atrapó? ¡Sabía que los monstruos de Retrete eran reales! ¡A corro ayuda! ¿Qué está pasando? ¡Wow! Ok, no esperaba eso. No te preocupes, estoy aquí. Te sacaré de ahí. ¡Oh! ¡Cuánto pesas! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¿Quién va primero? ¡Oh, bien! Juguemos por ello. ¡Corta, corta! ¡Siempre funciona! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es fruta del dragón! Voy a cortarla por la mitad. ¡Y ya! Esas lecciones de karate están dando sus frutos. Espera, eso no está bien. ¡No es el color correcto! ¿De qué estás hablando? ¡Tiene que ser rosa! Pero sé cómo arreglarlo. Siempre lo tengo a mano. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Voy a echar el colorante en la fruta del dragón. Solo un poco más. ¡De eso estaba hablando! ¡Toma nota, madre naturaleza! ¡Se ve mucho mejor! No puedo esperar para probarlo. ¡Mmm! ¡Es jugosa! ¡Y rica! ¿Terminaste? ¿Puedo abrir mi plato? Y yo tengo... Una piña muy triste. Nunca he visto nada igual. Es perfecta. Espera. ¿Hay algo aquí atrás? ¿Qué... ¿Qué es eso? Estoy tan confundida. Creo que necesito operar. Será mejor que me ponga los guantes. No quiero sorpresas desagradables. Ok. Estoy lista. Hagámoslo. Voy a hacer el primer corte. ¡Wow! ¡Qué asco! Slime. No estuvo tan mal. ¿Hablas en serio? ¡Está pegajoso! Uf. Creo que ya está. Mi trabajo aquí ha terminado. Tómatelo con calma, piña. Eso fue intenso. Ah... Tienes algo en la cara. ¡No lo sé! ¡Y es culpa tuya! ¡Está repugnante! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Esto es interesante. Son muchos. ¡Satan bien! Ya quiero probarlos. ¡A comer! ¡Probaré este primero! ¡Se ve sabroso! ¡Ay! ¡Mi dedo! ¿Estás riendo? Tal vez... Tienes que usar la brocheta. Tal vez... No es difícil. ¡Bien pensado! ¡Tengo uno! Espera. ¿Oyes eso? Es un temporizador. ¡No! ¡Es una carrera! Tengo que darme prisa. ¡No puedo perder! ¿Cómo le está yendo? ¡Soy una máquina de comer! ¡Vamos! 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 Espera un segundo. Le frotaré esto en la manga. Y debería volverse rosa. ¡Ah! Funcionó. Espero que tengas hambre. Hay mucho más de donde vino eso. ¡Esto no tiene fin! ¡No puedo parar ahora! Espera. Espera. Eso sabe raro. ¿Qué acaba de pasar? ¡Mira esta ropa! ¡Y mi pelo! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy tú! ¡Wow! ¡Esto es genial! No, no lo es. Oh, el temporizador terminó. Y mira eso. Gané. ¡No! ¡Yo gané! En serio, se refería a mí. ¿Puedo abrir el mío primero? Muy bien. Guerra de pulgares para decidirlo. ¡Ja ja! ¡Te atrapé! ¡Soy la ganadora! ¡El rojo manda! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Un cráneo! ¡Un cráneo rojo y aterrador! Espere. Déjenme ver mejor. Tal vez debería olerlo un poco. ¡Oh! ¡Ya entiendo! Es un cráneo de gomitas. Adoro ese tipo de dulces. Los cráneos no dan miedo cuando son golosinas. ¡Hora de probarlo! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Sabor de a cereza! No lo sé. Sigue pareciendo aterrador. Veamos qué me tocó a mí. ¡No puede ser! ¡Un autobús de tres pisos! ¡Miren esto! ¡Es increíble! Veamos qué hay dentro de él. ¡Oh! ¡Una gomita relámpago! ¡Y es púrpura! Apuesto a que es deliciosa. ¡Vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Eso fue genial! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Tengo una parita y una capa! ¡Oh! ¡Esa es genial! ¡Dame una! ¡Olvídalo! ¡Aleja tus manos! ¡Así es! ¡Desacelérate! ¡Hora de comer mis gomitas! ¡Son tan deliciosas! ¡Mmm! ¡Eso fue muy satisfactorio! ¡O cierto! ¡Será mejor que la regrese a la normalidad! ¡Ja, ja! ¡Vengan a mis gomitas! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Cómo las comiste tan rápido? Bueno, como sea, aún tengo mi cráneo. ¡Yo quiero ir primero! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Yo debería ir primero! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Ve tú! ¡Gracias! ¡Lo haré! ¿Qué? ¿No hay nada aquí? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Wow! ¡Un arcoíris y flechas! ¡Oigan! Creo que las flechas son paletas. ¡Mmm! Apuesto a que podría hacer mucho con esto. ¡Siempre quise ser arquera! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Se aleja a toda velocidad! ¡Ese libro es fascinante! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Wow! ¡Veo que son muchas! ¡Oh, cielos! ¿Viste que hizo esa flecha? ¡Sí! ¡Fue muy gracioso! ¿De qué crees que estén hechas? ¡Oh, wow! ¡Huele muy bien! Voy a probarla. ¡Sí! ¡Es deliciosa! ¿Qué tienes tú? ¡Bien! ¡Parece que es una especie de golosina! ¡Creo que un pequeño aerosol! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Es muy sabroso! ¡Oye, mira esto! ¡Tiene un botón especial! Voy a presionarlo. ¡Aquí voy! ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue? ¡Me quedé sola! ¡Ayuda! ¡Mi amiga desapareció! ¿A dónde se habrá ido? ¡No está por ninguna parte! ¡Hola amiga! ¡Ya regresé! ¡Pasé un día increíble! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡No tenías por qué! ¡Había baile y mucha diversión! ¡Acto ahí! Tengo unos dados. Los haremos para ver quién va primero. ¡El cuatro pence el dos! ¡Gane! ¿Qué? ¿Un zapato de tenis? ¿Por qué me dieron esto? Bueno, tal vez sea comestible. ¡Veamos! ¡Uf! ¡No es comida y no es de mi talla! ¿Quieres este zapato? ¡Ay! ¡Esto apesta! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Muy bien! ¡Seré valiente! ¡Oigan! ¡Se transformó! ¡Ahora es una golosina! ¡Eso es mucho mejor! ¡Apuesto a que será deliciosa! ¡Sí! ¡Sabe a fresa! ¡Y tiene un polvo para mojarla! ¡Probaré un poco! Me pregunto si le cambiará el sabor. ¡Lo hizo un mejor! ¡Genial! Espero que también me hayan dado una paleta. ¿Qué es esto? ¿Una medusa? ¡Oh! Parece que está hecha de gomitas. Supongo que la probaré. Me gusta el color. ¡Y huele muy bien! Muy bien. Vamos a probarla. ¡Oh! ¡Es muy buena! ¡Es mejor que buena! ¡Oh cielos! ¡Estoy en el océano! ¡Miren todas estas medusas! ¡Son tan bonitas! ¡Oh! ¡Están desapareciendo! ¡Ehm! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Como sea! ¡Yo tengo mi paleta! ¡Puedo ir primero esta vez! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Me tocó un cocodrilo! ¡Miren esa mandíbula! ¡Sé que tienes buenos dientes! ¡Sí se ve divertido! ¡Espera! ¡No! ¡No te atrevas! ¡Oh! ¡Me atrevo! ¡Basta! ¡No intentes morderme! ¡Au! ¡Ay! ¡Me estás haciendo enojar! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Probaré mis dulces! ¡Bien hecho, cocodrilo! ¡Una buena captura! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh sí! ¡Ya puedo ver qué es! ¡Será muy blando! ¡Estos dulces son muy, muy buenos! ¡Abre el tocho! ¿Qué? ¿Una tetera y un poco de té? O sea, está bien, creo. Aunque no son dulces. ¡Ay! ¡Cambié de parecer! ¡Esto huele delicioso! ¡Hora de prepararme un té! Pondré las hierbas en el colador. ¿Y ahora solo debo esperar? ¡Eso será increíble! Bueno, preparar té es muy aburrido. ¡No puedo creer que la haya dejado! ¿Aún no está listo? ¡Oh! Creo que sí. Muy bien, aquí tengo mi taza. ¡Guau! ¡Miren ese color! ¡Es tan púrpura y hermoso! ¡No huele tan bien como cuando estaba seco! ¡Ay! ¡Es horrible! ¡Qué asqueroso! ¡Ja! ¡Escupíste té por todas partes! ¡Oh, cállate! ¿Por qué no sigues llenando tu boca con dulces? ¡No podrás vencerme en un concurso de miradas! ¡Oh, ganaste! Sí, mis ojos están secos, pero valió la pena. ¡Genial! Regresamos a los dulces. Parecen pequeños bombones. ¡Mmm! Se ve muy bien. Y muy púrpura. ¡A comer! ¡Oh, guau! ¡Sin duda serán mis favoritos! ¡Eso compensa ese té púrpura de antes! ¡Adiós, Gaja! Ya no te necesito. Voy a calentar un poco las cosas. ¡Oh, qué estará haciendo! Bueno, mientras hace eso, veré qué me tocó. ¡Wow! ¡Miren esta golosina! ¡Es otro aerosol, pero tiene una especie de popote! ¡Oh, es una boquilla para el aerosol! ¡Y de una paleta! ¡Uf! ¡Es dulce y ácido! ¡No puede ser! ¿Cómo hiciste eso? ¿No es genial? ¡Hice uno gigante! ¡Sí, esto será increíble! ¡Oh, alto! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es eso de allá? ¡Je! ¿Se lo creyó? Solo lo rociaré un poco. ¡Ah! ¿Estás viendo cosas? ¡No hay nada ahí! ¡Supongo que me equivoqué! Muy bien. Regresemos a mi dulce. ¡Oh, cielo! ¿Por qué es tan ácido? ¡Ja! Le agregué un condimento especial. ¿Con qué era eso? ¡Dame un poco más! ¡Oh, sí! Ahora es aún mejor. ¿Qué? ¿En serio? Supongo que se lo quedará. ¡Sí! ¡Listas para el experimento! Bien, asistente. Pásame esos vasos. Debo evitar derramar estos. Sí, el experimento fue un éxito. Hora de la prueba de sabor. ¡Oh, sí! ¿Qué sucede? ¡Emocionante! ¡Abramos juntas! ¡Guau! ¡Todo se ve delicioso! Espera, ¿por qué yo tengo un simple helado? No sé, pero yo tengo estos geniales globos. Bien, me comeré mi helado. Al menos huele bien. No puedo hacerlo. No puedo comer el helado. Mira, tengo una solución. Las gafas rosas funcionarán. ¡Sí! ¡El helado es rosa! ¡Se ve muy bien! Puedo comerlo ahora que es rosa. Voy a abrir mis globos. ¡Es tan blandito! Además, está delicioso. Espera, algo extraño sucede. ¡Guau! ¡Me volví enorme! ¡Guau! ¡Veo todo desde aquí arriba! ¡Ah! Salió de aquí. ¡Increíble! ¡Soy tan grande para estar sobre la Tierra! ¡Horra! ¡Hora de la siguiente! ¡Oh! Tengo algo emocionante. Yo tengo... Nada. Yo quiero lo que tú tienes. ¡No llores! ¡No llores! ¡Todo estará bien! ¡Ah! Tengo dos de ellos. Y nosotras somos dos. Debe haber una solución. ¿Tal vez sí pasó uno? ¡Espera! ¿Y si despejo la X? Mejor veo el libro de texto. Bueno, si ella calcula la variable... ¡No es justo! ¡Oye! Tengo dos. O sea que puedes tener uno. Pero yo soy azul. Y esa comida es rosa. Lo siento. No puedo tomarlo. Mira. Lo puse en tu plato. No está vacío. ¡Wow! ¡Mira! ¡Cambia de color! ¡Increíble! Ahora es azul. ¡Genial! Y el mío sigue rosa. ¡Salud! ¡Hora de comer! ¡Mmm! Sabe tan bien. ¡Un segundo! ¡Algo pasa de nuevo! ¡Ahora cambio de color! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Y de primera esta vez! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es bonito! ¡Es un rollo de dulce! ¡Hora de morderlo! ¡Dejaré que se desenrolle! ¡Oh, wow! ¡Es muy largo, eh! Podría comer este extremo. ¡Sigue avanzando! ¡Oye! ¡Qué diablos! ¡Demasiado cerca! Perdón. Se veía muy bien. ¡Qué sabroso! ¡Wow! ¡Lápiz labial de caramelo! ¡Huele a frutas! ¡Wow! ¡Oye! Esto sabe muy bien. ¡Huele a frutas! ¡Sí que huele bien! ¡Oye! Tengo una idea. ¡Te lo pondré! ¡Oh, claro! ¡Adelante! ¡Ella no sabrá qué le pasó! Ella no sabrá qué le pasó. Mi colorante artificial será útil. ¡Wow! ¡Mejor escondo esto! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Funciona por completo! ¡Puedo hacerlo aún mejor! ¡Con más colorante artificial! ¡Pondré rojo en torno a sus labios y luego un toque de azul. ¡Se ve ridícula! ¡Oye! ¡Terminé! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Wow! ¡Esa fue una buena siesta! ¡Espera que veas tu nuevo look! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Porque me encanta! ¡Eres tan buena amiga! ¡Muchas gracias! ¡Uf! ¡Hace mucho calor aquí! ¡No! ¡Mi bebida se acabó! Bueno, vayamos al grano. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Bebidas frías! ¡Justo lo que queríamos! ¿Es tan refrescante? ¡Usaré un popote! ¡Mmm! ¡Sabe tan bien! ¡Solo tomaré lo último! ¡Ah! ¡Ahora las últimas gotas! ¡Mmm! ¡Aún tengo sed! ¡Wow! ¡Le queda casi toda la bebida! ¡Qué bueno que mi popote es largo! ¡Oh! ¡Se movió! ¡Mejor espero! ¡Solo un poco más! ¡Uf! ¡Esto es difícil de hacer! ¡Sí! ¡Lo tengo en la botella! ¡Hora de beber! ¡Oye! ¡Qué diablos! ¡Qué ladrona! ¡Detente ahora mismo! ¡Suficiente! ¡Bebiste casi todo! ¡Solo un poco más cerca! ¡Eres increíble! ¡Ok! ¡Bien! ¡Cielos! ¡Tú primero, Emma! ¿Es lo que creo que es? ¡Sí! ¡Es un inodoro! ¡De hecho, huele muy bien! ¡Creo que debes comerlo así! ¡Mmm! ¡Es tan afrutado y ácido! ¡Esta es un inodoro! ¿Qué tengo yo entonces? ¡Es el ojo más grande que he visto en mi vida! ¡Ema! ¡Echa un vistazo! ¡Está mirándome! ¿Vas a comer esa cosa? ¡Qué asco! ¡Lo siento mucho, Naomi! ¡Sólo tengo que aguantar! ¡Aquí voy! ¡Ahm! ¡Mmm! ¡Es bastante bueno! ¡Puedo ver todo muy claramente! ¡Ah! ¡Naomi! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Ahora! ¡Creo que estás poseída! ¿Qué crees que hay aquí? ¡Wow! ¡Sólo hay una cosa que hacer! ¡Probaré el primer fideo! ¡Mmm! ¡Mira esa cosa! ¡Sigue sorbiendo! ¡Mmm! ¡Agreguemos más velocidad! ¡Mmm! ¿Has oído de los tenedores, Naomi? ¡Esto valió la pena! ¿Qué? ¡Sólo miraba! ¡Eso es todo! ¡El turno de mi paladar! ¡Veamos! ¡Hay muchos aquí! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Comeré todos! ¡Son tan lindos! ¡Y huelen fantástico! ¡Sí! ¡Es el cielo en mi boca! ¡Viene la primera burbuja, amigos! ¡No estallaré esto! ¡Aww! ¡Sé cómo impresionarla! ¡Prepárense, amigos! ¡Viene algo enorme! ¡Ema! ¡No! ¡Está sobre mí ahora! ¡Cómo lo quitaré de mi cabello! ¿Te importa si pruebo uno? ¡Voy yo! ¡No, yo! ¡Por favor! ¡Bien de acuerdo! ¡Mi sabor favorito en el mundo! ¡Ábrelo! ¡Puedo comerme todo el paquete! ¡Mira lo bonitos que son! ¡Tan rosados! Pero antes de comerlos, intentaré algo. ¿Ves a este pequeño? ¡Hará grandes cosas! ¡No olvido el agua! ¡CRECE, Frijolito! ¡CRECE! ¡Y ahora esperamos! ¡Wow! ¡Realmente funcionó! ¡Mi propia planta de algodón de azúcar! ¡Huele a cielo! ¡Está sabroso! ¡Sí, apuesto a que sí! ¿Y para mí? ¡Sí! ¡Amo la soda de uva! ¡Abramos a esta chica mala! ¡Salud para mí! ¡Esta cosa está muy ácida! ¡Déjame ver algo! ¡Transparente como el agua! ¡No me sorprende que no sea dulce! ¿Y si pones esto en ella? ¡El algodón de azúcar! ¡La endulzará de inmediato! ¿Ves? ¡Las burbujas hervirán! ¡Wow! ¡Se volvió rosa! ¡Déjame probar! ¡Hola, dulzura rosada! ¿Estás bien, Naomi? ¡Bebe conmigo! ¡Salud, chica! ¡Esta bebida se irá pronto! ¡Uh! ¡Mucha azúcar! ¡Oye! ¡Anda! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Es increíble! ¡Mira cuántas chispas! ¡Y hay demasiadas bolas de goma! ¡Sosten estas! ¡Voy a liberar mis chispas! ¡De esta manera, mojaré las bolas de goma! ¡A rodar, bebé! ¡Es como una sobrecarga rosa! ¡Voy a recargarme con esto! ¡Mmm! ¡Eso es realmente dulce! ¡Desearía tener uno! ¡Quizás lo tenga! ¡O tal vez sea incluso mejor! ¡Wow! ¡Es duro como una roca! ¡Oh! ¡Toma! ¡Tengo suficiente! ¡Esto me hará sentir mejor! ¡Tranquila, amiga! ¿Qué es esto? ¡No es comida! ¡Son burbujas! ¡Oye, Naomi! ¡Wow! ¡Son burbujas! ¡Siguen saliendo, Emma! ¡Son tan hermosas! ¡Quiero estallar todas! ¿Puedo intentarlo ahora? ¡Uno, dos, tres, blow! ¡Esto es mejor que un bocadillo! ¡Muy bien! ¡Comencemos juntas! ¡Mira qué hermosas fresas! ¡Son más que perfectas! ¡Y tengo chocolate azul para mojarlas! ¡A probarlas! ¡Ya amo este desafío! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Deliciosa y jugosa! ¡Wow! ¿Qué me pasó? ¡Soy un hada princesa! ¡Wow! ¡Mira tus alas! ¡Espectaculares! ¡Voy a probar las mías! ¡Qué emoción! ¡Un segundo! ¡Usaré esto! ¡Y sacaré el centro y la parte de arriba! ¡Sí! ¡Ahora una jeringa! ¡Y tendrá chocolate rojo! ¡Genial! ¡Ahora lleno la fresa! ¡Perfecto! ¡Por fin puedo comerla! ¡Sí! ¡Deliciosa! ¡Tal como dijiste! ¡Oh! ¡Pero qué! ¿Qué me pasó? ¡Ah! ¡Eres un Yeti Puppet! ¿Puppet? ¡Oye! ¡Apriétalo! ¡Es muy divertido! ¡Y me haces cosquillas! ¡Oh! ¡Hay más en tu moño! ¡Qué video mira! ¡Cielos! ¡Qué gracioso! ¡Es divertido! Bueno, mientras veré mi plato. ¡Oh! ¡Un refresco de fresa y banana! ¡Probemos! ¡Oye! ¡Mira esto! Ok, como quieras. ¡Veamos! ¡Hola, amor de mi vida! ¡Toma estas flores! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿De dónde vino? ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡También quiero un príncipe! ¡Sí! ¡Genial! ¡Otro refresco! Retocaré mis labios para mi príncipe. ¡Me veré impecable! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Mi cabello está bien! ¡Genial! ¡Abramos el refresco! ¡Aquí voy! ¡Conoceré a mi alma gemela! ¡Hola, príncipe! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Un pastel? ¡No quiero un pastel! ¡Quiero un príncipe! ¡Wow! ¡Ese pastel se ve delicioso! ¡Me pregunto qué tal sabrá! ¡Ah! ¿Quieres mi pastel, príncipe? Bueno, si lo quieres, sígueme. ¡Oh! ¡Me disculparías un momento! ¡Aguarda! ¡Ya vuelvo! ¡Hola, mi lady! ¿Te molesta si pruebo un poco? ¡Mmm! ¡Es espectacular! ¿Pero qué? ¡Me robó al príncipe con su pastel! ¡No es justo! ¡No puedes robar un desafío ajeno! ¡Hola, amor de mi vida! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Oye! ¿Me harías un favor? ¡Hola! ¡Me dijeron que tenías un pastel! ¿Ah? ¡Esperen! ¿Otro príncipe? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Este pastel es bueno! ¡Hora de un nuevo príncipe! ¿Ah? ¡De acuerdo! ¡Hola, amor de mi vida! ¿Dijiste pastel? Bueno, si quieres. Eso le enseñará una lección. ¡Se comieron mi pastel! ¡Ni siquiera lo probé! ¡Obtuvo lo que se merecía! Y yo tengo este bonito ramo. ¡Bien! ¡Quién toque su nariz va primero! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ay! ¡No sé cómo no encontré mi nariz! ¡Vaya! ¡Mira esta increíble pizza! ¡Será genial! ¡Y lo es! ¡Deliciosa! ¿Pero qué? ¿A dónde fue? ¡Zara! ¿Dónde estás? ¡No me dejes sola! ¡Wow! ¡Me teletransporté a Italia! ¡Uh! ¡Mi pizza también está aquí! ¡Ah! ¡Qué clima tan lindo! ¡Oh! ¡Un refresco! ¿Emma? ¿Estás en mi vaso? Esperen. Ahora imagino cosas. ¡Ay! Eso habría sido raro. Bueno, a comer mi pizza. Pizza y refresco son lo mejor. ¡Zara! ¿Cómo pudiste abandonarme? ¿Zara? ¡Zara! ¿Dónde estás? ¡Oh cielos! Volviste. ¡Qué bien! No, no. Descuida. Veamos qué tienes tú. ¡Oh guau! ¡Qué hermosos dulces! ¡Y están sobre un pastel! ¡Ya quiero probarlo! ¡Mmm! ¡Delicioso! Ah, y ahora ella se fue. Por fin comeré mi pizza en paz. ¡Regrésame a Italia, pizza! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Una montaña? ¡Hace frío! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Sí, funcionó. ¡Es mi mesa! ¿Y ese ruido? Ah, mi maquinación. Meh, ya vi este video. ¡Qué aburrido! Vean cuánta comida, amigos. Oh, no se ve mal. Con permiso. ¡Ja, ja! ¡El crimen perfecto! Probemos las papas. ¡Mmm! ¡Crocantes! ¡Ay, qué dulce! Son muy sabrosas. ¿Dijiste sabrosas? ¡Me las llevo! ¡Oye, suéltalas! ¡Cómo eres tan fuerte! ¡No! ¡Dame esas papas! ¿Oh? ¿Puedo presionarlo? ¡Por favor! Ah, claro. Lo que te haga feliz. ¡Toma eso! ¡Wow! ¡Parezco un mago! ¿Qué es esto? ¿Eres un mago y solo me das un pequeño dulce? Hmm, ya sé cómo arreglarlo. ¡Hora de la ciencia! Ah, ¿eso es seguro? Ah, claro. ¿Por qué no? Toma unas gotas de este químico. ¡Uh, sigue estable! ¡Wow! ¡Pareces una científica loca! ¡Ay, qué dulce! Lleno esta jeringa con el líquido. Con eso basta. Retrocedan. Se pondrá interesante. Necesita una gota. ¡Wow! ¡Funciona! ¡Soy una genio! ¡Vean el tamaño de esto! ¡Es enorme! ¿Qué? ¡Qué mundo tan cruel! Voy a disfrutarlo. Está bien, sigue celoso. Ya verás. Mmm, es tan dulce. En serio, debes probarlo. Se acabó. ¡Dame eso! ¡Quiero dulces supergigantes! Ah, ¿cuánto debería usar? ¿Qué importa? Lo haré a ojo. Sí, creo que está bien. No debo abusar. O mejor, podría ser un dulce mucho más grande. ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Es glorioso! Creo que me enamoré. ¡Eres mío! ¡Wow! ¡Sería asombroso! ¡Oh, sí! ¡Dame ese dulce gigante! Jared, yo no lo haría si fuera tú. ¡Envidiosa! ¡Nadie puede pararme! ¡Miren, lo hice! ¡Wow! ¡Mira esto, Madison! ¿No eres la única genio aquí? ¿Ah? ¿Tú lo hiciste? ¡Eso no es justo! ¡No puedo esperar! Oigan, no sabe muy bien. Hmm, hay algo allá adentro. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No lo entiendo! ¿Cómo pudo pasar? ¡La ciencia me falló otra vez! Ahora me siento mal. Compartamos el mío, Jared. ¿Es en serio? Espero que te guste. Pero déjame la ciencia a mí. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Mmm! ¡Lo que deseaba! ¡Nom, nom! ¡Oye, son globos! ¡Ya lo sabía! ¡Reventémoslos! ¡Tal vez hay algo adentro! ¡Oh, buena idea! ¿Ya terminaste? ¡Me siento tan viva! ¡Alto! ¿Eso es dinero? ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Muy bien, tu turno! ¿Pero cuál reviento? ¡Este! ¡Tengo un buen presentimiento! ¡Oh! ¡Con que eres duro, eh! ¡Toma esto! ¡Y esto! Parece que no sabe hacerlo. ¡Soy tan débil! ¡Pero no me rendiré! ¿Te presto un alfiler? ¡Ya regreso! ¡Esto es un asalto! ¡Dame esa naranja! ¡Oye! ¡Estos globos verán quién manda! ¿Usando eso? ¡Confía en mí! ¡Son expertas en esto! ¡Oh, gracias! ¡A reventar! ¡Derramo el jugo de naranja al globo! ¡Espero que funcione! ¡Wow! ¡Qué brujería es esa! ¡Jarret! ¡Mira! ¡Oh! ¿Un insecto? ¡Déjame ver! ¡Sí, eso es! ¡Oh! ¡Sálvame, mamá! ¡Jeje! Tranquilo, no puede herirte. ¡Es tu turno! Me pregunto qué será. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Un ojo! ¡Alto! No creo que sea real. ¡Es un dulce! ¿En serio? ¡Sí! ¡Segura que es un dulce! ¡Y delicioso! ¡Wow! ¡Te sacaste la lotería! ¡Mi turno! ¡Y ya sé qué globo elegir! ¡Vas a caer! ¡Wow! ¡No hay nada aquí! ¡Me estafaron! ¡Mejor suerte la próxima! ¡No seas mala! ¡Ah! ¡Ya estoy furioso! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Y es adorable! ¡Wow! ¡Una paleta! ¡Ven a mí! ¡Ah! ¿Pero qué haces? Yo soy el rosa, ¿recuerdas? ¡Se acabó! ¡Deseo hablar con el gerente! ¡Uy! ¡Lo que te perdiste! ¡Nunca he estado tan molesto! ¡Aún queda un globo! ¡Ah! ¿Pasó algo? ¡No lo entiendo! ¡Jarret! ¿Estás bien? ¡Déjame en paz! ¡Hola, gemelo! ¿Pero qué? Pensándolo mejor. Creo que me siento muy fabuloso. ¿Y te ves genial? Oye, es mi turno, amigo. Está bien, hazlo. ¡Vaya! ¡Asombroso! Son papas. ¡Oh, vamos! ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso molesté a alguien? ¿Madison tiene muchas papas y yo solo esto? No parece justo. ¡Que alguien me explique! ¡Wow! ¡Es un paraíso! ¡Son mis favoritas! ¡Y planeo comerlas todas! ¡Ah! ¿Tú solo tienes eso? Debo ser sigiloso. Puedo verte, ¿sabes? No me culpes por intentar. Terminemos con esto. ¡Ah! ¿Son mini papas? Son mejor que nada. ¡Ah! Tenemos un problema. Intentemos de nuevo. ¡No! ¡No puedo entrar! Podría verte todo el día. ¿Por qué lo malo le pasa a la gente buena? Tranquilo. Yo puedo ayudarte. Usa mis pinzas. ¿Un regalo? ¿Para mí? Aquí tienes. Vaya. No sé qué decir. ¡Funciona perfecto! Espero que el esfuerzo lo valga. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Ves? Dije que funcionaría. ¡Alto! Quiero probar algo. ¿Qué está haciendo? ¡Es una lluvia de papas! ¡Uhú! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Consigan un cuarto! ¡Ay! ¡Se acabaron! ¡Qué importa! ¡Las voy a disfrutar! ¡Directo a mi barriga! Creo que tienes un problema. ¿Ah? ¿Dijiste algo? ¡Nunca me aburriría de esto! Es duro de mirar. Yo prefiero lo minimalista. ¡Mmm! Felicito al chef. ¡Alto! ¡Eso no es una papa! ¡Wow! ¡Un pequeño mando! ¡Ya no necesito esto! ¡Oye! Debo ser cuidadoso. Es tan pequeño que podría romperse. Veamos qué hace. ¡Wow! Esto va a ser muy bueno. ¡Bip, bip! ¿Qué? ¿Qué sucede? Lo sabía. ¡Eras tú! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Tu enemigo! ¡Basta! ¡Ni de broma! ¡Bip! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Hora del show! ¡No! ¿Por qué, Jared? ¿Por qué? Alguien necesita modales. ¡Dame eso! No dejas que me divierta. ¡Oh! ¡Una papa! ¡Me veo bien hoy! ¿Quieres ver un truco? ¡Te dejará boquiabierta! ¡Mira! ¡Asombroso! ¡Ah, sí! ¡Buen trabajo! ¿Bien me dejas en paz? ¿No es lo tuyo? ¡Mira! ¡Oh! ¡Lindo sombrero! ¡Mira qué hay dentro! ¡Qué místico! ¡Debo pararlo! ¡Pero el show de magia! ¡La comida es mejor! ¡Mmm! ¡Chicle! ¡No puedo esperar! ¡Yo tampoco! ¡Se ve fantástico! ¡Tranquilo, Jared! ¡Pero eso me da una idea! ¡Tienes que ver esto! ¡Lo meteré todo en mi boca! ¡Será un récord mundial! ¡O algo así! ¡Y el último! ¡Para! ¡Qué penas! Creo que tengo náuseas. ¡Ay, eres tan dulce! ¿Al menos es feliz? ¡Debo hacer nuevos amigos! ¡Ay, me esforcé! Tengo otras cosas que hacer. Llamaré a Kevin. ¡Alto! ¿Ese es un grano? ¡No! ¡Qué desastre! ¡No dejaré que me vea así! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Esperen! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡No pierdo nada! ¡Pongo el chicle en este tazón! ¡Y le agrego refresco! ¡Suficiente! ¡Y ahora a mezclar! Ah, ¿Madison? ¡Patas de cabra! ¡Alas de murciélago! ¡La respuesta a mis problemas de acné! ¡Ahora mi licuadora! ¡Vierto la mezcla en ella! ¡Sigue mi ingrediente especial! ¡Así pasará de ser un líquido a un gel! ¡Y no olvido taparlo! ¡No quiero ensuciar todo! ¡Solo vean! ¡Wow! ¡Tengo curiosidad! ¡Listo! ¡Lo sirvo a este molde especial! ¡Usando todo el líquido! ¡Espero a que se endurezca! ¡No va a tardar mucho! ¡No sé qué está pasando! ¡Creo que ya es suficiente! ¡La despego con cuidado! ¡Mi propia mascarilla facial! ¡Es tan relajante! ¡Bú! ¡Oh! ¡Ja! ¡Sabía que eso pasaría! ¡A ver qué tal! ¡Ah! ¡Mi cara está radiante! ¡Y el grano se fue! ¡Eso me traerá pesadillas! ¿Qué tal me veo? ¡Estás hermosa! ¿Realmente lo crees? Sí. ¿Qué vas a hacer más tarde? ¡Es hora de un Twizy! ¡No puedo esperar! Voy a mejorar esta barra de chocolate. ¡No de chocolate! ¡Doble sabor! ¡Te quiero probarlo! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué te dije sobre esto? No te metas con el chocolate. Es perfecto tal y como es. Solo míralo. ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Ponlo ahí! ¿Qué? ¡Te volviste loca! ¡Sácalo de ahí! ¡Basta ya! ¡Eres tan molesta! ¡Espera! ¿Estás viendo eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Genial! ¡Mira esto! ¡Me pregunto qué habrá ahí! ¡Oh! ¡Huevos espaguetis! ¡Negros! ¡Justo como me gusta! ¡Nunca había visto huevos así! ¡Son tan coloridos! ¡Mira esto! ¡Es tan rosa! ¡Pobre gallina! ¡Mmm! ¡Déjame ver esto! ¡Se ve bien! ¿Eh? ¡Espera un segundo! ¡Es una cucaracha! ¡Mácala! ¡Qué asco! ¿Qué ocurre? Es solo un bicho. ¡Y viene directo hacia mí! Ven aquí, pequeñín. Hiciste un buen trabajo asustándola. ¿Cómo puedes tocar eso? Espero que no haya bichos asquerosos en mi plato. Espera un momento. Tengo una idea. ¡Oh! ¡Hola! Eso es justo lo que estoy buscando. Muchas gracias. ¡Volva ahí, amigo! ¡Es hora de ponerme a trabajar! ¡Eso te va a dejar alucinando! Abriré la caja. Y pondré un huevo dentro. Entonces podré cerrarla. Ahora solo tengo que esperar. ¡Tres, dos, uno! ¡Echemos un vistazo! ¡Wow! ¡Funcionó! Es bonito, ¿no? Son unos huevos muy originales. Será una pena comerlos. ¿Eso es todo? ¿Se supone que debo estar impresionada? Tengo que enviar un mensaje. Ya está. Pagué la entrega urgente. Te lo ganaste. Esto te volará la cabeza. Es incluso mejor de lo que imaginaba. Sal de ahí. Tengo planeado algo especial. Hagámoslo. En primer lugar, tengo que quitar la parte posterior de su cabeza. Realmente disfruté hacerlo. El huevo va aquí. Ahora puedo volver a cerrarlo. Es la hora del espectáculo. Empujaré el mango hacia abajo. Y ahora... Mira, tiene pelo. Pelo de huevo. Es demasiado largo. Necesitas un corte de pelo. Lo cortaré en mi pasta. Mmm, delicioso. Es tan suave y... Ok, eso es raro. Fingiré que no lo vi. Con eso debería bastar. Se ve delicioso. Vamos a probarlo. Se me ha abierto el apetito. Aquí vamos. Es una broma, ¿verdad? ¡Qué asco! ¡No podría comer eso! Vamos, toma un poco. Esto es muy emocionante. Lo estás viendo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Una fuente de chocolate! ¡Esto es asombroso! Voy primero. Ok, claro. Adelante. ¡Oh, galletas! Voy a elegir esta. Partiré la galleta por la mitad. Me merezco un capricho. Mmm, eso me dio una idea. Le quitaré el relleno. ¡Oh, ya sé! Pondré la galleta aquí y luego añade más relleno. Lo apilaré. Aún no está terminado. Necesito una galleta más encima. Solo mira esto. La mojaré en la fuente. Quiero cubrirla de chocolate. Mmm, esto se ve muy bien. Ni que lo digas. Lo quiero. Con eso debería bastar. Mira esta belleza. Es una obra de arte. Ok, es mi turno. ¡No puede ser! ¡Un globo! ¡Wow! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Busca tu propio globo. Este es mío. Tendré que inflarlo. Uf, esto es difícil. Eso debería bastar. Ahora lo pondré encima de la fuente de chocolate. Quiero cubrir la parte inferior del globo. ¡Ah, sí! Esto es divertido. ¿Qué estás haciendo? Ok, ya entiendo. Luego esperaré a que se endurezca. Todo lo que tengo que hacer es desinflar el globo. Hice un bol de chocolate. Pero hay más. Tengo algunos malvaviscos. Los añadiré al bol. Es una belleza. Y es todo mío. ¿Qué estoy esperando? ¡Wow! Es como comerse una nube. ¿Y el chocolate? ¡Delicioso! Estoy tan celosa ahora mismo. ¡Esto es lo mejor! ¿Quieres probar? Actúa natural. Ah, bien. Supongo que sí. Ese malvavisco necesita chocolate. Oh, wow. Sabía que te gustaría. De acuerdo. De acuerdo. Voy primero. ¡Vaya! ¡Una manzana morada perfecta! No sabía que tuvieran ese color. Veamos a qué sabe. ¡Vaya! ¡Wow, wow, wow! ¡Es jugosa y crujiente! Me pregunto si así sabía la manzana de Blancanieves. Muy bien. A ver cuál de nosotros puede despertarla. Oh, vaya. Es tan bella como lilas primaverales. Oh, Dios mío. ¡Aquí viene el beso! No, no despertaré por ese. Muy bien. Fuera. Déjanos probar. Hola, doncella dormida. Prepárate para un beso despertador. Ah, ¿estás bien? Oye, despierta. Bueno, como sea. Veamos qué tengo yo. Espera, ¿qué? ¿Ella tuvo una manzana hermosa y yo un globo ocular empalado? Oye, Wendy, vuelve aquí. Uy, está siendo la peor. ¡Ah, me hizo un guiño! ¡Uh, sé qué hacer! Pongamos unas pestañas. ¡Ya eres muy bonito! ¡Oh, esto me da una gran idea! ¡Aquí vamos! ¡Aquí viene mi próximo beso! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Buen trabajo, globo ocular! ¡Veamos cómo sabe! ¡Uh, aúba! Espera, aretá teti. ¡Pero mira eso! ¡Gané! ¿Residuos tóxicos? ¿Qué? ¡Ah, caramelos ácidos! ¡Los amo! Se ve bien. Me pregunto qué tan ácido será. A ver... ¡Uy! ¡Vaya! ¡Es muy ácido! ¡Y muy genial! ¡Los comeré todos! ¡Esto será épico! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Qué emoción! Yo quiero algo tan genial. No volveré a tapar eso. ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? ¡Es malo! ¡Muy malo! ¡Te mostraré! ¡No! ¡Cierra eso ahora mismo! Un momento. ¡Vuelvo enseguida! Muy bien. ¡A lidiar con esa araña! ¡Abre! ¡Lista! Oye, espera. No creo que sea real. ¡Oh, cierto! Una araña gomosa. ¡Y huele a uva! ¡Que sepa tan bien cómo huele! ¡Así es! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Vaya! ¡Qué rica! ¡Algo pasa! ¡Tengo poderes de telaraña! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Soy la reina araña! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Me tomas el pelo? ¡Sí! ¡Me emocioné demasiado! ¡Abramos juntas! ¡No tengo nada! ¡Yo una especie de lata! Creo que hay algo adentro. ¡Uh! ¡Una varita mágica! ¿Qué podrá hacer? ¡Averigüemos! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Quería Lacey! ¡Me dio una lata! ¡Sí! ¡Lindas papas moradas! ¡Saberán fantásticas! ¡Qué rico! ¡Pero también me dio sed! ¡Qué asombrosa varita! ¿Qué más puedo hacer? ¡Abre! ¡Mira qué hay dentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Una hamburguesa murada! ¡Excelente! ¡Es mía! ¡Oye! ¡Pensé que era para mí! Muy bien. La varita es mía. Bueno, eso me basta. Comeré mi hamburguesa. Tengo hambre. Comería una hamburguesa de cualquier color. ¡Oh, oye! ¡La Fanta! ¡Con permiso! ¿Esta fue tu gran idea? ¡Oh! ¡Has vuelto! ¡Lo siento! ¡Más te vale! ¡Oh, oye! ¡Más te amo! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Cupcake de ojos! ¡¿Por qué me dan los globos oculares?! Ah, no estoy segura de esto. Ah, bueno, parecen dulces. ¡Uh, huele bien! ¡Me emocioné! Sí, seguro, como sea. Veré qué tengo yo. ¡Wow! ¡Una piruleta que golpea! Oye, un segundo. Creo que está rota. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Se enloqueó con su dulce! ¡Ja, ja! ¡Señorita, me asustan los ojos dulces! Sí, bueno, hablando de ojos dulces. ¡Ajá! ¡Mi oportunidad! ¡Golpe cupcake! ¡Oh! ¡Delicioso! Es broma. Demasiado alegre. ¡Oye, cierto! ¡Es caramelo! ¡Es tan sabroso! Este fue muy bueno. ¡Sí, rosa! ¡Eso me gusta más! ¡Va! ¡Es mejor negro! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Vaya! ¡Parpadeamos mucho! ¿Hicimos eso? ¡Ah! ¡Creo que rompimos el mundo! ¡Apagado! ¿Cómo llegamos aquí? Esto es extraño. Muy bien, veamos qué tenemos. ¿Ah? Tengo ingredientes de panqueques. Oye, yo también. Conozco una forma de hacer esto mejor. ¡Sólo sacude bien! ¡Y listo! ¡Mira esos ricos panqueques! ¡Son tan esponjosos! ¡Y rosa! ¡Hora de probar! ¡La crema batida con panqueques es lo mejor! ¡Oh, son tan buenos! Creo que es mi turno. Voy a quitarlo como lo hizo ella. ¡Ya quiero unos panqueques! ¡Qué rayos! Tal vez solo faltó agitarlo más. ¡Lo sacudiré más fuerte esta vez! ¡Ah! ¡Ahora es un desastre! Vaya, sí que hiciste algo mal. Bueno. Tengo que agitarlo aún más fuerte. Sacudirlo no es suficiente. Falta algo más. ¡Vamos, mazo de goma! ¡Hazme panqueques! Oye, ¿me ayudas a quitarlo más? Bueno, esta vez bastará. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Panqueques! ¡Ricos panqueques negros! ¡Mira esta pila de panqueques negros! ¡Y mira lo que tengo! ¿Quieres un poco? ¡Aquí tienes! ¡Mmm! Apuesto a que ese jarabe sabrá muy bien. Agregaré un poco a los míos, aunque no demasiado. ¡La tapa! ¡Oh, no! ¡Mis panqueques negros! ¡Oh, no, Nick! ¡Pero mira lo que tengo! ¡Quitaré todo el jarabe extra de inmediato! Parece estar funcionando. ¡Ah! ¡Mis panqueques! ¡No es cierto! ¡Se fueron! ¡Uy, mi error! ¡Esa fue mi culpa! Lo siento, es una causa perdida. ¡Muy bien! ¡Veamos qué sigue! ¡Sushi! ¡Sí! ¡El sushi es genial! El mío es negro. Se ve delicioso. Todo bien. Tomaré los palillos. Mi agarre se ve bien. Listo para comer sushi. ¡Ups! Lo dejé caer. Lo intentaré de nuevo. ¡Lo tengo! Soy un profesional de los palillos. ¡Oh, no! ¡Ajustaré mi agarre! ¡No importa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡También se cayó al suelo! Es hora de enterrar los palillos a la antigua. ¡Mi sushi! ¡Solo quiero comer mi sushi! Bueno, estoy calmado. Me queda uno. ¡Tú puedes, Nick! ¡Creo en ti! ¡Estoy seguro en este intento! ¡Lo tengo! ¡Ahora lo llevo a mi boca! ¡No! ¡Te tengo, sushi! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Gran captura, Nick! Pero ahora es mi turno. Probaré un método diferente. Desplegaré esta servilleta y luego voy a enrollarla. Y luego enrolla un poco más. Ahora irá en medio de los palillos. Una banda de goma ayudará a terminar. ¡Ajustado! ¡Hecho! ¡Y es la hora del sushi! ¡Bien la salsa! También podría intentarlo. ¡Allí vamos! ¡Guau! ¡Es realmente bueno! ¡Prueba uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Lo siento por eso! ¡Guau! ¡Tenemos una fuente de chocolate! ¡Ese chocolate derretido se ve bien! ¡Esta va a ser buena! ¡Ya puedo verlo! ¡Veamos qué tenemos! ¿Qué? ¿Eso es carne? Creo que tal vez es pastrami. ¡Tengo moras! ¡Van muy bien con el chocolate! ¡Hora de usar esta fuente de chocolate! ¡De eso estoy hablando! ¡Tenía razón! ¡Ese chocolate es genial! ¡Podría probar uno de estos! ¡Oye! ¡Vaya! ¡De ninguna manera! ¡No lo pongas ahí! ¡Tu plato no es compatible con la fuente! ¡No está siendo justo! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Bien! ¡Tendré que probar otra cosa! ¡Es broma! ¡Cree que no la veo! ¡Bien! ¡Tendré que probar otra cosa! ¡Sólo iré por encima de su hombro! ¡No! ¡Tampoco va a funcionar así! ¡Está distraído! ¡Es mi oportunidad! ¡Al chocolate vas, carne! ¡Es hora de ver cómo sabe! ¡Oh, sí! ¡Este chocolate es tan rico! ¡La tengo! ¡Salvé la mora! ¿Sabes qué le falta a esta fuente? ¡Más carne! ¿Qué haces? ¡No! ¡Tiene el plato de carne! ¡Sí! ¡Mira cuánta carne y chocolate! ¡Bloqueaste la fuente con la carne! ¡Va a explotar! ¡Oh! ¡Hay chocolate por todas partes! ¡Chocolate y carne! ¡Te ayudo con eso! ¿Quién diría que la carne me traicionaría? ¿Ah? ¡Puedo oler algo! ¡No me gusta! ¡Voy a abrir el mío y ver qué hay! ¡Nutella! ¡Excelente! ¡Destapa el tuyo! ¡Supongo! Aunque no quiero... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Caviar o algo así? ¿Sería un fastidio ser tú? Comeré mi Nutella. ¡Va a sumergir mis galletas! ¡Sí! ¡Es la cucharada perfecta de Nutella! ¡Tan avellanada y chocolatosa! ¡Es tan buena que duele! ¡Quiero más! ¡Quiero toda la Nutella! ¡Se ve buena! ¡No lo soporto! ¿Por qué no tengo Nutella? ¿Cuándo será mi turno? ¡Dupliquemos esto! No soporto mirar, pero no puedo evitarlo. ¡Come toda la Nutella! ¡Toda! ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡Me la comí toda! ¡Frasco vacío, eh! Tomaré eso. Serviré un té caliente aquí. ¡Llénalo hasta arriba! ¡Ahora con la tapa puesta, empezaré a quitar! ¡Bien! ¡Ya es suficiente! ¿Cómo te volviste francesa? ¡Ahora a beber mi té de Nutella! ¡Aquí está tu cuasco! ¡Perfecto! ¡La mejor bebida! ¡Y ahora mi plato! ¡Sólo falta un poco de ayuda! ¡Oh! ¿Tengo que intentarlo? ¡Ah! ¡No me gusta eso! ¡Qué asco! ¡Beberé más! ¡El último! ¡Oh! ¡Un trozo de pastel! ¡Tengo pan rosado, ¡Fresas y crema batida! ¡Hora de probar! ¡Mira esa capa de glaseado! ¡Asombroso! ¿Sabes qué? ¿Quién quiere cubiertos? ¡Comeré esto con mis propias manos! ¡Sí! ¡Está muy bueno! ¡No puedo tener suficiente! ¡Bueno, es momento de mi plato! ¡Apuesto que puedo mejorarlo! ¡Un poco más aquí y un ajuste allá! ¡Porque todo me golpea en la cabeza! ¡Listo! ¡Mi arte gastronómico! ¡Oh! ¡Había una fresa en mi cabello! ¡Uh! ¡Sándwiches de fresa y crema! ¡Se ven deliciosos y hermosos! ¡A empezar a comer! ¡Ah, sí! ¡Justo lo que esperaba! ¡Es tan bueno! ¡Se ve muy bien! ¡Estaba equivocada! ¡No es bueno! ¡Es terrible! ¡Tropezó tan cerca de la meta!